DJ Juan DJ Juan Y eso no hay quien lo ofende Fue así la visó Y ahora me tiene la mente en la mente Lo que le quiso No se me quita Esto no se me quita El sabor de tu boca Sigue estando en mi boca Y eso no hay quien lo ofende Fue así la visó Y ahora me tiene la mente en la mente Lo que se le quiso Mamá, si tú te viste, me gustaste tanto Pasaste por el alma y me quedé mirando Sentimos una conexión de inmediato Pesó mi estación y me quería llorar Es que tu cintura candela Te pegas y yo siento que tu piel me quema morena Te puedes controlar mi sistema Tienes algo que no lo tiene cualquiera, mi nena Y es que la noche fue oportuna Y es que la noche fue oportuna Y es que siempre no hay vacuna Y es que yo no te puedo olvidar Y tu belleza que no me gusta Tu abusa, me gusta, no sabe, me gusta Y es que yo no me quita No se me quita Esto no se me quita El sabor de tu boca Sigue estando en mi boca Eso no hay quien lo ofende Fue así la visó Y ahora me tiene la mente en la luna Y los pies en el piso No se me quita Esto no se me quita El sabor de tu boca Sigue estando en mi boca Y es que no hay quien lo ofende Fue así la visó Y ahora me tiene la mente en la luna Y los pies en el piso Ahora es que me encuentro solo No me doy cuenta de quien soy Tuve que pasar por mucho Pa' llegar a donde estoy Mataron mucho hermano Eso es como mi amor hoy Así que así es todo lo que tengo hoy Diosito te doy gracias Me ha bendecido con tu gracia Tú ha sido lo que es mi desgracia A mí me ha protegido De este mundo que es una falacia Y por eso te doy gracias Me ha bendecido con tu gracia Este mundo es una falacia Yo todo te lo debo Te me ha saltado de mi desgracia Y yo te doy gracias Por darme vida Por mi corazón Porque a ti me haces un día El que habla que use mi silla Me salva del que me envía Y el que haga el bien Siempre es el que seguía Yo aquí estoy con un propósito Y eso tú me enviaste Y aunque el mundo vaya en contra Yo siempre voy a adorarte Perdóname por yo pecarte Gracias por darme el arte Una familia que si cayó me levante Aprendí que el dinero no es importante La fama es un viaje a amarte Te lo juro que por siempre voy a amarte Puede ser como yo soy hasta fallarte Pero siempre Dios bendice En este mundo que le hace falta buscarte Ahora que me encuentro solo Me doy cuenta de quien soy Dime que he pasado mucho Pa' llegar a donde estoy Me he dado mucho a mano Y sé que un día me voy Así que así es todo lo que tengo hoy Diosito te doy gracias Me ha prendecido con tu gracia Has sido todo en mi desgracia A mí me ha protegido De este mundo que es una falacia Por eso te doy gracias Me ha bendecido con tu gracia De este mundo que es una falacia Yo todo te lo debo Te me has salvado de mi desgracia Yo todo te doy gracias Me pienso desnuda, luego me dan ganas de probar Y dame una duda, ¿a qué sabes en la intimidad? Regálame una noche nada, creo que no te has dado cuenta Quiero que sientas, lo que se esconde en mis amas Yo no soy hombre de aparentar, solo de dar en paz Vení dame un poco, un poco, me entiende como fan pegado a tus fotos Deseando bien loco, bien loco, imaginándome que te tome Y dame un poco, un poco, me entiende como fan pegado a tus fotos Deseando bien loco, bien loco, imaginándome que te tome Soy tu fanático en busca de un boleto, al consierto con tu cuerpo En el circuito cerrado de coche de pleno momento, a la idea sin respeto Escuchado tu acceso y vi por tus cadenas, y uno vacío con mi lección Quiero que amarme con el que está de tu sexo, que la cura, como paz, el expreso Vení dame un poco, un poco, me entiende como fan pegado a tus fotos Deseando bien loco, bien loco, imaginándome que te tome Y dame un poco, un poco, me entiende como fan pegado a tus fotos Deseando bien loco, bien loco, imaginándome que te tome Pate la luna hiela, con la cama vacía, más que buena, tú has tapado una partida Si te da curiosidad cumplirme en fantasía, para poderte hacer todo lo que decida Prueba mi verás, cómo terminas, tú eres lo que en mi mente imagina Si tú me dejaras, tenerte encima, tú eres el fuego y yo gasolina Prueba mi verás, cómo terminas, tú eres lo que en mi mente imagina Si tú me dejaras, tenerte encima, tú eres el fuego y yo gasolina Antes, qué rico era arte Si pudiera regresar el tiempo, al menos un instante ¿Y en dónde quedó? Esos recuerdos los tengo acumulados ¿Y en dónde quedó? No sabes cómo me encantaría María, otra noche de discoteca, bailando hasta aquí a Maneca Aunque la noche sea más ajera, no sabes cuánto quiero que vuelva otra noche Comando creepy en la discoteca, no llegada, todo el color rompo en discoteca Vamos pa' la disco, la pichola y la seta, bailando malos ojos y yo mirándote la tete, baby Todo el mundo en el maleanteo, ya vení perreando y pendiente el botellero Valdiendo el río mirándonos feo, pero dame una razón y te vas a enguarte Rente, me gustan los maleantes, peleando y caminante, pero déjame como rente Oye, pendejo y se vencedote, es la que encima pa' que el que me incomode Y me gusta loca de que yo me la robe, y yo soy más perro que el mismo escope Discoteca, bailando hasta aquí a Maneca Aunque la noche sea más ajera, no sabes cuánto quiero que vuelva otra noche Discoteca, bailando hasta aquí a Maneca Aunque la noche sea más ajera, no sabes cuánto quiero que vuelva otra noche Manecajarte, qué rico era ajarte, si pudiera regresar el tiempo, al menos un instante ¿Dónde te quedaste? De todas las noches no paro de yo recordarte Aquella noche me bailaste, me di tu otro número, te llamé y no contestaste así Con la pinta, pero bajo existencia Vive la calidad, no vive la apariencia Sabes que es un nivel, no tiene competencia No llega en la materia, es mucha inteligencia Déjate ver, déjate ver, que quiero tener, que el sábado también Déjate ver, déjate ver, que quiero tener, que el sábado también Fue otra noche de... Hola, tres meses sin hablar, te cuento que ahora desde que estoy sola, nadie me controla Y salgo por la noche a bailotear, todo el mundo quiere estar conmigo Hola, que el niño es que se puso que está sola, nadie me controla Me sabe como el dólar, que sale esta noche a bailar y te pones a tomar por olvidarte de él Y ella bailó hasta que el sol salió y se picó La noche está pa' los dos, dale, vámonos La bebé sale y goza, que tan soltera es otra cosa, no quiere chocolate ni rosa Todas la critican porque está más hermosa, no sé eso, alburete son las envidiosas Ya salió, se va a avisar, puesta pa' la noche, se va a tomar Quiero verte ahí, déjate más, el DJ te saluda y me empezó a mirar Hola, tres meses sin hablar, te cuento que ahora desde que estoy sola, nadie me controla Y salgo por la noche a bailotear, todo el mundo quiere estar conmigo Opa, que el mundo crece el piso que está sola, nadie te controla, la estuve como el dólar Y sale por la noche a bailotearte y te pones a tomar por olvidarte de él Y ella bailó hasta que el sol salió y se picó La noche está pa' los dos, dale, vámonos Y ella bailó hasta que el sol salió y se picó La noche está pa' los dos, dale, vámonos Oh, yeah, 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 baby Ay, Dios mío, ¿qué pasó? Que no me llaman, eso me lo, no sé si fue por el verano que se tala Con gocis de amor, besito y mucho calor Los días son mejor contigo Mucho calor Es mejor si estamos bailando y dando mucho calor Los días son mejor contigo Es mejor si estamos bailando y dando En nuestro placer, si estamos bien Está bien, por la música que ya va a romper y la quiero ver Más emocionas quieren beber En el río de Janino vamos a bailar la tata, mamá Hasta el amanecer Hasta el amanecer La música no va a ir Que hoy quiero beber Hasta que me reclamen Hasta el amanecer La música no va a ir Que hoy quiero beber Los días son mejor contigo Es mejor si estamos bailando y dando mucho calor Los días son mejor contigo Y espero si estamos bailando y dando Sabes que lo que quiero es estar contigo Te invito a mi casa, quiero verte en río Es mejor si estamos bailando y dando mucho calor Es mejor si estamos bailando y dando mucho calor Los días son mejor contigo Es mejor si estamos bailando y dando ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Los días son mejor contigo Y espero si estamos bailando y dando mucho calor Los días son mejor contigo Y espero si estamos bailando y dando mucho calor Y espero si estamos bailando y dando mucho calor Sigo bailando y dando mucho calor Y espero si estamos bailando y dando mucho calor Voy a jugar